El Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó la entrega de un paquete alimenticio a cada pescador que pertenece a una asociación en el municipio de Puerto del Triunfo en Usulután, como una medida de apalear las necesidades que los mismos puedan presentar por la veda del camarón vigente desde el 20 de abril hasta el 31 de mayo. Todo un sistema que tenemos para apalear los efectos que de alguna manera genera esta medida de ordenamiento que hemos implementado en este año, como es la veda del camarón marino. Y entonces dentro de un fideicomiso que manejamos en el ministerio es que podemos destinar ciertos fondos para poder apoyar con una canasta de alimentos a la familia del pescador. Es de calificarla por buena porque la verdad es que si nosotros no vedamos del mar y solo nos dedicamos a explotar, a explotar está como que uno siembra una milpa, pero si esta milpa solo la siembra y no la abona, entonces no hay ningún provecho, entonces por ende es necesario que al mar también se le dé la oportunidad de poderlo vedar. Ante el alza del camarón registrado en algunos sectores del país, el director de Sendepesca manifestó que están esperando las denuncias pertinentes y aconsejó a la población que lo mejor en esos casos es la abstinencia mientras dure la veda. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.